Nancy, ¿ya sabes qué quieres para tu primera ronda? ¿Veamos? ¡Wow! ¡Es pasta! ¡Excelente! ¿Un buen plato después de todo? Hay tantas maneras para prepararlo. Así que, Britney, ¿tienes alguna idea? ¡Uy, cuidado! A ese ritmo, toda tu pasta terminará en el suelo. Ahora tenemos que esperar un poco. Pero parece que Britney no lo sabe. ¿Qué vas a hacer? ¡Vas a cortarla con un césped! ¡Qué susto! Sí, abuela, tenemos que enseñarle cómo se hace. Eso es, con un poco de paciencia la pasta estará excelente pronto. ¿Y eso es lo que llaman pasta? No, no va a funcionar. Yo tengo una mejor idea. Tiraré estas pastas a la basura. Y en su lugar, ahora les mostraré cómo lo hacen los profesionales. Tomamos un poco de harina, huevos, sal. Y agregaré el ingrediente secreto. Ahora nuestra masa adquirirá un color inusual. ¡Vean esta belleza! ¡Perfecto! Ahora la cubriré con un poco de plástico y esperaré un poco. Las verdaderas obras maestras toman tiempo. Esperar para que esté listo es un poco aburrido. Para eso hay que tener un temporizador, dormir, hacer otras cosas. Parece que está listo. Ahora aplanaré nuestra masa con un rodillo. ¡Fuah! No es un trabajo muy fácil. Oye, ¿qué pasa? ¿Me manché la cara? ¿Así está mejor? ¡Excelente! Ahora seguiré preparando. Cortaré los fideos, un poco más de harina. Genial, ya están listos para ir a la sartén. Señor Pulpo, ¿cómo está? Me alegro de verlo. Estos pulpos quedarán muy bien en nuestra pasta. Pero primero los friaré un poco en un sartén. Agregaré un poco de crema. Y ahora sí, la pasta. ¡Mamma mía! Esto es una obra de arte. ¡Qué milagro! Para darle un toque de decoración, los tomates. ¡Muy bien! ¡Ay, qué haces! ¡Salsa de tomate! ¡Vaya, vaya! ¡Qué diferentes son nuestros participantes! ¡Britney, ¿qué estás haciendo? Parece que se endureció tu pasta. ¿Qué haremos ahora? ¡Piénsalo! ¿Tienes una idea? ¡Oh, fideos instantáneos! ¡Qué rápidos de preparar son! Y son bastante deliciosos. ¿Podrán estos fideos saber mejor que la pasta de la abuela y del chef? ¡Ya lo sabremos! ¡Wow! Nancy, es hora de probar los platos. ¡Mmm! ¡Esta pasta se ve inusual! ¡Vamos a intentarlo! ¿Son pulpos? ¡Qué interesante! ¡No! ¡Qué susto! ¡Es asqueroso! ¡Vale! ¡Esta pasta parece más apetitosa! ¡Probaremos a lo que sabe! ¡Mmm! ¡Tiene salsa de tomate! ¡Deliciosa! ¡Vamos a probar! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Esta se ve interesante! ¡Vamos a probarla! ¡Hurray! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Qué sabor! ¡Ay, no! ¡Alguien tiene un vaso de agua! ¡Ah! ¡Es muy picante! ¡Estoy bien! ¡Ah, sí! ¡Por cierto! ¡Fue la ganadora! ¡Wow! ¡Britney! ¡Felicidades por tu victoria! ¡Para ganar a veces no es necesario hacer mucho! ¡Así que, ¿qué tenemos aquí? ¡Papas fritas! ¡Por supuesto! ¿A quién no le gustan las papas fritas? ¡Ahora descubriremos quién de nuestros participantes preparará mejor esta delicateza! ¡Britney! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora la abuela te enseñará! ¡Las papas las pelaremos con un cuchillo especial! ¡El pelapapas! ¡Ahora las cortamos! ¡Encendemos la estufa! ¡Calentamos el aceite! ¡Y pondremos a freír nuestras lindas papas! ¿Viste, Britney? ¡No es nada complicado! ¡Ok! ¡Voy a intentarlo ahora! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esa lluvia de papas? ¡Britney, tienes que tener cuidado! ¡Estas papas no se ven peladas en absoluto! ¡Es más fácil de lo que pensaba! ¡Genial! ¡Soy muy profesional! ¡La abuela dijo que no me olvidara de poner suficiente aceite! ¡La recuerdo! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Parece que está hirviendo! ¡Ay! ¡Britney, parece que volviste a mezclar todo! ¡Mira que limpias están las papas de la abuela! ¿Cómo estás tú, chef? ¡Vaya! ¿Por qué tienes una tortilla? ¿Por qué he decidido hacerlas? ¡No a partir de papa! ¡Esta es mi receta exclusiva! ¡Así que freír bien hasta que estén bien crujientes! ¡Y por supuesto! ¡La cereza del pastel es mi salsa de firma! ¡Un verdadero chef no tiene miedo de trabajar con fuego! ¡Mira esta consistencia! ¡Genial! ¡Pero por supuesto no es todo! ¡El toque final es cortar las rodajas del limón en el aire! ¡Listo! ¡Bon apetit! ¡Wow! ¡El chef no deja de sorprendernos! ¡¿Qué es ese olor?! ¡Britney, tus papas! ¡Ay, no! ¡Todas se han quemado! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Lástima! Pero tiene que haber una salida, ¿no? ¡Oye, ¿qué es eso? ¿Queso en polvo? ¿Quieres enmascarar las chips quemadas con queso en polvo? ¡Qué día tan genial, Britney! Las papas fritas de la abuela también se ven parecidas. ¡Es hora de la degustación! ¡Wow! ¡Cuántas papas fritas! ¿Es solo una celebración de algún tipo? Empecemos con estas. ¡Qué sabor tan horrible! Vale, probaré estas. ¡Muy crujientes! Estas están muy ricas. ¿Y qué es esto? ¡Oh! ¡Cuánto queso! Mmm, no está nada mal, nada mal. Pero estos chips de la mitad están aún mejores. ¡Bien! La abuela ha ganado su merecida victoria. Me pregunto, ¿qué les espera en la tercera ronda? ¡Veamos! ¡Vaya, es un pastel! Ok. Eso será muy delicioso de ver, pero no es tan fácil de cocinar. Espero que nuestros héroes estén listos para esta prueba. ¡Cuántos ingredientes! Britney apenas los podrá reconocer. ¡Mira y aprende! Nieta, primero tomamos la crema y la aplicamos tal pastel. Ahora con una espátula la distribuimos por todo el pastel. Lo hacemos con el resto de estas tortas. Y ahora toma un molte. En forma de corazón, por supuesto. Así ahora será lo más interesante. Decoraré mi pastel con chocolate, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Uy! ¿A dónde te fuiste? Está bien, toma. Ya sé que es tu favorito. ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! Decoramos nuestro pastel. Las pondré por todo su alrededor. Muy bien. Y encima los dulces. ¡Cuántos colores! Muy bien, eso es todo. El pastel está listo. ¡Qué hermoso pastel resultó, abuela! ¿Y qué está haciendo nuestro chef? Ser pastelero es una habilidad muy especial. Y mis pasteles son una obra de arte. Ahora les mostraré qué tipo de pastel puedo preparar en mi restaurante. Lo llamo arcoiris de verano. ¡Ah, sí! Y el toque final... ¡Exparciré los colores! Sí, lo sé. Nunca me han visto nada mejor y más interesante que esto. Los ojitos y la boca le darán una linda carita. Y los últimos detalles, las nubes. ¡Guau! Incluso la abuela está encantada con tanta belleza. ¡Muy buen trabajo, chef! ¿Y cómo va tu pastel, Britney? ¡Tranquila! Oye, ¿por qué le haces eso al pastel? Está bien, no brilla como siempre, pero lo importante es que lo intentas, Britney. ¡De verdad! En todo caso, voy a decorarlo bien. Esto va a estar muy genial. Voy a derretir bien estos dulces. ¡Así es! ¡Qué ardan! Resultó un esmalte de color genial. Ahora verteré el líquido por acá. ¡Guau! Se ve espectacular, Britney. El pastel realmente se ve genial. Pero parece que eso no es todo. Britney agregará crema alrededor de los bordes de la torta. ¡Genial! Bueno, los pasteles de nuestros héroes están listos para la degustación. ¡Guau! ¡Es como si fuera mi cumpleaños! Tres cumpleaños a la vez. Probamos un pedazo de este guapo. Seguro sabe bien. ¡Ay! ¡Sabe más que bien! ¡Está increíble! Pero hay que probar el resto. Este me gusta mucho su color. Lo voy a probar. ¡No está nada mal! Y finalmente el último contendiente. ¡Cuántos colores y chocolate! ¡Son los M&M's favoritos! ¡Sí! ¡También está muy delicioso! ¿Cuál voy a elegir? Creo que es... ¡El pastel de arcoiris! ¡Felicidades a nuestro chef! ¡Y la última prueba! ¡Vaya! ¡Será chocolate caliente! ¿Qué tal? ¿A ti te gusta el chocolate? ¿Cuál es tu bebida favorita? Escribe tus opciones en los comentarios. Y tal vez en el siguiente video nuestros héroes prepararán tu bebida favorita. Empezaré poniendo el chocolate sobre la leche caliente, agregaré cacao en polvo y también pondré unas barras de chocolate. Ahora ya lo voy a poner sobre mi pocillo favorito. Así es. ¡Qué lindo! Pero parece demasiado fácil para el chef. ¡Ahora verás cómo se prepara el chocolate caliente más delicioso! Agregaré una cuchara de crema. Crema batida. Y por supuesto, ¿dónde sin malvaviscos? ¡Eso! Y ahora un poco de canela. ¡Voilá! ¡Fragante y delicioso chocolate caliente! ¡Qué belleza! ¿Y cómo vas, Britney? Parece que tienes una idea de cómo decorar tu chocolate caliente. Crema batida no está mal. ¡Oh! ¡Jarabe de chocolate! ¡Y dulces! ¡Excelente! ¡Ella adorna todo muy bien! ¡Muy dulce! Además, pusiste galletas. ¡Qué bebida tan elegante! ¡Buen trabajo, Britney! Ahora veamos qué dice Nancy. ¡Guau! ¡Primero quiero probar este! ¡Se ve muy bien! ¡Qué rico sabor! ¡Genial! Ahora, este. ¡Ay! ¡Qué taza tan linda, abuela! Ahora voy a probar. ¡No mucho! ¡Un poco dulce! ¿Y el último participante? ¡Se ve genial! Bueno, eso fue todo. Sí, creo que ya sé quién ganó. ¡El primero! ¡Gracias, hermana! Britney, felicidades por ganar. Todos nuestros participantes han sido muy buenos. ¡Atención! Lo primero que quiero es comer un bistec jugoso. ¡Fácil! Lo haré. Sin problemas. Haré el bistec más delicioso y más rápido del mundo. Eso ya lo veremos. El chef ya se puso manos a la obra. Entonces no me quedaré atrás. ¿Qué está haciendo allí? ¿Aceite? Nada más fácil. Incluso puedo hacerlo sin mirar. Cuidado, cariño. Ay, abuela, lo siento. No juegues con los productos. ¿Qué pueden cocinar ellos? Soy yo el mejor. Con más grandes habilidades. Definitivamente ganaré. Yo también puedo. Y quiero hacerlo. Todo lo que necesito es usar el bistec. Ay, me olvidé de atraparlo. Ay, ñato. Tienes que estar más atento. Mira, gólacalo con cuidado. Coloca el bistec en la sartén. Gíralo y tenés una corteza dorada. Mi corteza es más dorada que la tuya. Segundo intento. Lanzamiento. ¿Dónde está la carne? Solo un segundo. Ay, no. Ahora toda la carne está sucia. ¿Qué se puede comer de aquí? Ya sé. Si pongo ketchup en el filete, no se verá la suciedad. ¡Perfecto! Ay, nieto. No eres cocinero. Y mi bistec está perfecto. Sin embargo, como siempre, falta poner la pimienta y decorar con una ramita de romero. No, no, abuela. Usted no sabe nada de servir. Esto sí es. ¿Qué podría ser más fresco que un bistec dorado? Nada. ¿Por qué lo hice yo? Ya pronto estará listo. Vale, los probaré. ¿Qué rayos es esto? ¿Quieres envenenarme, Alex? ¿Qué es eso? No voy a comerlo. Este bistec sí se ve delicioso. Intentemos. ¡Mmm! Increíble. Ahora queda lo último. Vaya, parece de oro. La verdad es que no me gustó mucho. Ya sé cuál es el ganador. ¡Oh, gané! ¡Genial! Muy bien. Entonces dime qué sigue. Ahora es el momento del postre. Quiero un croissant. Tu deseo es fácil de cumplir. Espero poder ganar esta vez. ¡Vaya! La abuela no es un fracaso. ¿Por qué no compartes conmigo? Por favor. Ok. ¡Gracias! ¿Gracias? Solo queda poner los croissants en el horno y casi está listo. Así no es como lo preparo yo. Los verdaderos profesionales no usamos productos semiacabados. Los productos frescos tienen que estar. Amasamos la masa. Eso sí, todo con los productos de buena calidad. Ahora vamos a poner un poco de aceite. Y ahora a cortar para que los croissants tengan la forma perfecta. Ahora sí podrán ir al horno. ¡Genial! ¡Vaya abuela! ¿Tenías Nutella todo este tiempo? Es una gran adición para mis croissants. ¡Qué delicia! Es hora de coger mis croissants. No te demores, nieto, o se te quemarán. ¿Qué es ese olor? ¿Qué? ¿De verdad? ¡Oh, no! ¡Mis croissants! Se quemaron todos. Ahora son solo brazas. A Kate no le gustarán. No te enojes, aún así ganarás. Bueno, solo habrá un ganador aquí. Y seré yo. Aquí están mis croissants perfectamente hechos. Solo queda servirlos maravillosamente. Añadir un poco de crema vacía y fresas. Espolvorearé un poquito de azúcar. Veamos. ¡Eso parece carbón! Alex, ¿quieres envenenarme otra vez? ¡De ninguna manera! Pero estos dos... ¡No está nada mal! ¡Guau! Y este, ¡qué lindo! ¡Ay, qué delicioso! ¡Es increíble! Seguramente este es el ganador. Por fin se hizo justicia. ¡Atención, por favor! Ahora me gustaría otro postre. ¡Panqueques! ¡Fácil! ¡Abuela, no te duermas! ¡Me he perdido! ¡Ah, panqueques! Es muy simple. Es necesario revolver correctamente la masa para que no haya grumos. La masa perfecta es la mía. Serán excelentes. Aquí está el primero. ¡Y listo! ¡No lo sé! La masa es solo masa. ¿Qué tiene de especial? Puedo hacer la especial, la verdad. ¡Ya lo sé! ¡Le agregaré colores! ¡Conseguiré los panqueques más brillantes del mundo! ¡Esa es una gran idea! ¡Sí! ¡El primer panqueque ya está listo! Queda por hornear algunos más. Uno, dos o tres. ¡Genial! Solo me falta un trozo de mantequilla. Y por supuesto, un poco de miel. ¡Qué apetecible! ¡Esa no es ni siquiera la palabra! Tengo que decorar mis panqueques. ¡De alguna manera! ¡Y la crema de malvaviscos me ayudará! ¡Abajo la tapa! ¡Qué delicioso se ve! ¡Y sabe! Aquí está su lugar, sí. Mis panqueques serán sin duda los ganadores. ¡Y ahora espolvorear! ¡Genial! ¡Bien hecho, nieto! Bueno, esta batalla aún no está ganada. Tengo una receta secreta. ¡Oh! ¡Verduras y salchichas! ¡Es lo que se necesita! ¡Y tocino! ¡Y un huevo también! ¡Los panqueques perfectos ya estarán listos! ¡Vamos a probarlos! Comenzaré con estos. ¡Huelen muy bien! ¡Y también saben muy bien! ¿Qué hay de estos panqueques? ¡Son tan divertidos y coloridos! ¡Guau! ¡Y también muy deliciosos! ¿Pero qué es esto? Se ven raros. Hay que darles una oportunidad. Aunque no, no es necesario. ¡Ya tengo el ganador! ¡Sí! ¡Mi victoria! ¡Genial! Lo están haciendo muy bien. Ahora, ¿podrían hacer helado? Yo puedo hacer cualquier cosa. No hay problema. Esta vez tendré el mejor y más delicioso helado para ti. Para hacer eso, necesito el techo del pastel. ¡Qué negocio! Uno y listo. No vale la pena. Oye, tienes que tener cuidado, nieto. Justo en el ojo. ¡Ay, lo siento! Oye, mira. El chef está en la marcha. Mientras ustedes están jugando, el helado más delicioso del mundo se está preparando. Agregaré ralladura de limón. Y además, un par de fresas. Ahora agregaremos algo espectacular. ¡Tarán! Está listo. Vaya, es como una nube. Magia verdadera. La belleza no es tan importante. Es más importante el sabor. Estoy segura de que mi helado será más delicioso, siempre que sea con amor. ¿Amor? ¿Belleza? Todo eso es una tontería. Cuanto más dulce, más sabroso. Eso es lo que creo. Así que necesito decorar el helado con dulces y galletas. Oreo, Skittles. Genial. Y ahora en la parte superior con cobertura de chocolate. ¿No estás exagerando, nieto? Creo que es perfecto. Veamos. ¿Qué es esto? Parece fascinante. ¿Pero será delicioso? ¿Qué es esto? ¿Venta? La quité. No hace falta. Vamos a ver el otro. No está nada mal. Pero tampoco está bien. ¿Qué es eso? No me convence. Dulce. Eso está delicioso. Genial. Justo lo que quería. Ya sé el ganador. Se los dije. Cuanto más dulce, más sabroso. Lo que más me gusta comer es pizza. Excelente elección, hermanita. Es muy fácil. Yo mismo querría un bocado. Yo hago la mejor pizza. Lo más importante es untar la base con pasta de tomate. Así. Agregaré el queso. Y el pepperoni. Y lo pondré en el horno. Pondré el temporizador. Y ahora solo hay que esperar. No puedo creerlo. Mire a su nieto. No se preocupen. No se caerá. Ay. Ay, nieto. No puedes hacer eso con la comida. Bueno, ¿y dónde conseguiré la masa ahora? Vaya. Gracias, abuela. Ahora solo me queda inventar el relleno. Tengo una gran idea. En lugar de pasta de tomate, pondré malvavisco líquido. Es necesario untarlo para que no quede ni un solo espacio vacío. Y ahora es el momento de las Skittles. En lugar de pepperoni. Tendré Skittles Ronnie. Sí. Tal pizza mi hermana no la ha probado. Ay, estos novatos. Los verdaderos profesionales no buscan formas fáciles. Para hacer una pizza inusual, agregaré tinta de sepia a la masa. Ahora tengo que amasarla bien. Por supuesto, no puedo prescindir de la pasta de tomate. Mira esta combinación de colores. Increíble. Ahora un poco más, queso y mariscos. Es justo lo que necesita. ¡Voilá! ¡Perfecta! ¡Guau! ¡Bravo! Unos minutos en el horno y la pizza estará lista para servir. Bueno, ¿qué pasa con el tiempo? Ya casi me duermo. Justo como esperaba. Está perfecta. Genial, qué linda. Mi pizza no se ve bien. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Todas las pizzas se ven muy bien. Espera. ¿Qué es eso? ¿Eso es un caracol? ¡No! No me importa. No voy a comer eso. ¿Y esto qué es? Un pedazo tan hermoso. ¡Qué lindo y delicioso! Está genial. Pero aún me queda la pizza de la abuela. Huele muy bien. ¡Qué deliciosa! Como siempre. Genial, abuela. Definitivamente eres la ganadora. Todo porque la cociné con mucho amor para ti, nieta. Vamos, vamos. Quiero una hamburguesa. ¿Pueden hacerla? Por supuesto. Todo lo que mi bebé quiera. Eso será muy fácil. ¡Ah! ¡Carde picada! Llévate la abuela. Empezaré con el pan. La hamburguesa consta de una parte inferior y una parte superior. Y en el medio algo delicioso. Por ejemplo, Nutella. ¿Por qué no? La hamburguesa dulce. Estaría casi lista. Eso no tiene presentación. ¡No! Y eso que solo es el comienzo. Mal babiscos. ¡Azú! Probemos. ¡Oh, sí! Justo lo que necesita mi hamburguesa dulce. Añadiré más. Oh, come on. Nunca vi algo más ridículo. Y pondré esto sobre el pan. ¡Qué belleza! Muy bien. Es hora de mostrarles cómo se hace una verdadera hamburguesa. Nada de Nutella ni de dulces. Lo principal es la chuleta. Ineso, estoy totalmente de acuerdo con usted. Primero haré una albóndiga pequeña. Y la pondré sobre la sartén. Ok. Ahora la aplastaré con mi espátula. No me olvidaré de darle vuelta. Espera. ¿Qué es ese olor? ¡Qué pesadilla! Tranquila, abuela. Tengo todo bajo control. El mal babisco sabe mejor así. Es necesario freírlo para que sean más ricos. Agrego las cintas de dulce. Y el pan superior. Perfecto. Mi hamburguesa está lista. No puedes llamar eso una hamburguesa. No puedo ni oírlo. Te mostraré lo que es la hamburguesa. Correcta. Además del queso, debo agregar un poco de tocino. Y por supuesto, cuántas más capas, más sabroso será. ¡Tarán! Conozcan a la hamburguesa más lujosa del mundo. Es verdad. Resultó impresionante. Pero las tradiciones no las superan nada. Aquí está la hamburguesa clásica que le gusta a mi nieta. Un toque final. Un poco de caramelo en la parte superior. Muy bien. Está muy apetitosa. Es momento del veredicto. Veamos, veamos. ¡Qué hamburguesa tan grande! ¡Deliciosa! Definitivamente es un aspirante a la victoria. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, no está mal. Ok. Aunque una hamburguesa normal ya la comí ayer. ¡Esto es nuevo! ¡Vaya! ¡Una hamburguesa de dulce! ¡Ay! ¡Puedo sentir la Nutella! ¡Y las gomitas! ¡Qué buena idea, hermano! Pero aún así, gana la hamburguesa del chef. ¡Felicidades! Agradable, aunque no me sorprende. ¿Están listos para el postre? Yo sí, quiero galletas. ¡Fácil! Muy fácil. Lo que pidas. ¡Lo haré! Lo primero es amasar la masa, ¿verdad? ¡Mieto! ¡La vas a destrozar! No es culpa de nadie. Mira, así es como se usa el rodillo. ¡Ruédalo suavemente! Y luego puedes cortar la masa en la forma que quieras tus galletas. ¿Ves? No lo sé, abuela. Así es aburrido. Tengo, creo que una idea mejor. No haré las mismas figuras que tú. Mejor me preocupo por el relleno. Voy a poner M&M's. Y así va a estar muy bien. Ahora ya la puedo poner en el horno. Puedes, pero no te quemes. Y mis galletas ya están doradas. ¡Qué lindas! ¡Vamos, abuela! Con galletas así no ganarás esta ronda. Además, se me ocurrió algo especial. ¡Vamos! Manos arriba, relájense. Es una broma. En lugar de galletas aburridas, haré una fabulosa casa de pan de jengibre. Horneé algunas piezas. Solo queda unirlas. Tengo crema para eso. Ya casi está lista. ¿Qué pasa con ti? ¡Fascinante! ¿Qué? Cariño. Tus galletas están ardiendo. ¡Rápido! ¡Qué olor! ¡Ah, definitivamente no huelen bien! ¡Ay, qué he hecho! ¡Las quemé! ¡Vamos! ¿Quién hizo este carbón? No voy a comer eso. De ninguna manera. Pero esto es más interesante. ¡Una casa! ¡Genial! Y además, deliciosa. Esta me gusta. Y ahora solo me falta probar estas. ¡Deliciosas! ¿A quién dar la victoria? La casa de pan de jengibre es mi favorita. Para la competencia tengo algo nuevo. Quiero nuggets. No hay problema. ¡Sí, lo haremos! Abuela, no te duermas. ¿De qué me perdí? ¿Cocinaremos pollo? No, no es pollo. Son nuggets. Lo sé, lo sé. Necesito verter aceite en la sartén. Y calentarlo correctamente. Abuela, eres lo mejor. Dame aceite, por favor. Estoy seguro que puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué no sale? ¡Vamos! Oh, sí. Eso no es lo que quería. Puse un poco más de aceite de lo normal. Fingiremos que no pasó nada. Ay, Dios. Vale, no hay que hacer nada. Cortaré la pechuga de pollo en trozos. Ahora los huevos. Y vertiré un poco de galletas en otro tazón. ¡Excelente! Ahora sí puedo hacer el empanado. Enrollarlo en las galletas. Y a la sartén. Una maravillosa corteza crujiente. Sí, abuela. Eres una maestro de la cocina. Imposible resistirme. ¡Oh, está caliente! ¡Mis dedos! Déjame soplar. Ya está mejor. No había que meter las manos en la sartén. No me distraigan del arte culinario. Decidí agregar un poco de lujo. Así que mis nuggets serán dorados. El plato está listo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ya sé. Después de todo, los nuggets crudos los venden en todas las tiendas. Ya son muy deliciosos. Y los mejoraré. Añadiré un poco de queso. Cuanto más queso, más sabroso será. Esa es mi regla. Los untaré de queso. ¿Cómo hacía la abuela? Primero es en el huevo. Luego creo que son las galletas. Tendré algo mejor. Chetos. Genial. ¡El empanado perfecto! Ahora ya los puedo freír. Lo principal es no olvidarme de freírlo por ambos lados. ¡Perfecto! No voy a dejar que me humillen con eso. Para eso, tengo una presentación espectacular. Mi ingrediente secreto. Ahora veamos quién es quién. ¡Vamos! ¿Qué tenemos por aquí? Nuggets en palos. ¿Qué es eso? Chetos. ¡Genial! ¿Y aquí? ¿Qué es ese humo? ¡Muy bonito! Nunca probé los nuggets de oro. No están nada mal, pero podrían haber sido mejores. Queda por probar estos guapos. ¡Deliciosos! Ni siquiera sé cuál elegir. No lo sé. Estos son más deliciosos. ¡Por fin! ¡Soy el ganador! ¡Sí!